Más de una treintena de detenidos fue el saldo que dejaron las movilizaciones estudiantiles durante esta jornada en Puerto Montt, donde una vez más, el llamado de los secundarios y universitarios finalizó con escaramuzas entre manifestantes y carabineros. Sin embargo, en esta oportunidad, el accionar policial se adelantó, frenándole a andar de la marcha a menos de 100 metros de haberse iniciado, debido a que la manifestación no se encontraba autorizada por la gobernación provincial, según la información entregada por la autoridad de gobierno, porque el requerimiento de permiso fue ingresado fuera de plazo, necesitándose 48 horas para su tramitación, a lo que se añade la solicitud de modificar el trazado de la marcha. Por esto es que las fuerzas policiales impidieron el avanzar de los manifestantes, deteniendo de manera selectiva a varias personas, entre ellas la presidenta de la Federación de Estudiantes de la ULA y otros dirigentes estudiantiles y sociales. Ante la negativa de las fuerzas policiales, los estudiantes abandonaron las calles y comenzaron a caminar por las veredas, sin ocasionar problemas en el tránsito. Sin embargo, carabineros tampoco les permitió marchar de esta forma, comenzando allí los incidentes. Comúnmente se pide la autorización 48 horas antes de cada movilización. El plazo se cumplió. La Federación de Estudiantes de la ULA, la presidenta, la María Paz, que en este momento se encuentra detenida, entregó al gobernador la debida autorización, pero pareciera que fue a propósito, el gobernador retrasó un día el procedimiento. ¿Ella lo solicitó? Claro, pero el gobernador se retrasó un día para que no fuera autorizada. Es que con autorización o sin autorización la marcha se realiza igual, estén o no estén los dirigentes estudiantiles. No hay nada más que decir, o sea, la marcha se va a realizar igual. Tras esta situación, los manifestantes se dirigieron por distintas arterias hasta el centro de la ciudad, donde continuaron produciéndose incidentes con el accionar de los carros lanza agua y lanza gases de carabineros, provocando varios inconvenientes en los transeúntes, volviendo a ratos irrespirable el aire entre las calles Varas, Urmeneta, O'Higgins y Guillermo Gallardo, produciéndose otras detenciones de estudiantes que fueron derivados a distintas unidades policiales. Puede ser que no hubo coordinación adecuada, porque yo creo que nadie va a estar expuesto a este tipo de problema, porque había profesoras, yo vi niñas de media, de primero medio, que le pegaban de una manera, con palos en la espalda, era terrible. ¿De qué forma usted va a apoyar a su hija? Que siga adelante, que siga adelante en la lucha, de todas maneras, cueste lo que cueste y por el bien de todo, de toda la juventud que quiere estudiar, que tiene una educación gran y eso, si se puede, pero con unidad y con respeto, de todas las dos partes. Las escaramuzas se mantuvieron durante varias horas, ya que alumnos se congregaban en las cercanías de la plaza y el mall Costanera, siendo dispersados por carabineros, escena que se repitió más de una docena de veces. Así entonces, es que transcurrió una nueva jornada de manifestaciones estudiantiles en Puerto Montt, las que a pesar de no estar autorizadas, se realizaron de igual manera, congregando a cerca de mil personas entre estudiantes secundarios y universitarios, apoderados y otros actores sociales, quienes mantienen en alto las demandas por las mejoras en la educación chilena.